Hoy os traigo una forma misteriosa e increíble de comer atún. Necesitas comprar un trozo de atún. Si es ventresca, como esta, bien grasientita y bien fresca, mejor. Pero también podrías hacerlo con una pieza de atún que fuera menos grasa. Vas a aliñarla con sal, que tenga toda la parte de grasa y toda la parte de carne cubierta, que se hunte bien. Mucha pimienta negra recién molida, saco, ponle por todas partes también. Recoge todas las partes que te van quedando fuera. Dale vuelta, métele más caña con la pimienta negra. Y para terminar, le vas a rallar un montón de piel de limón por encima. Es importante que te quede así, bien cubierta de pimienta, de sal y de ralladura de limón, por todas partes. Tiene que quedar muy bien adobada. Esto lo puedes reposar y cocinarlo dentro de 10 minutos o podrías dejarlo un día, horas. Cuanto más tiempo, más sabor. Déjalo reposando y mientras reposa, enciendes el fuego y vas a cortar pimiento rojo y pimiento verde en tiras muy finitas. Es importante que las tiras de pimiento las hagas todo lo finitas que puedes, porque las vamos a cocinar muy poco tiempo. Y tienen que estar más o menos así. Solo el tiempo justo para que estén un poquito más blanditas. Ponles un poco de sal, un toque de pimienta y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. La remuevas bien y vas directo a la plancha. Y mientras se cocina los pimientos, vas a coger unos tomatitos cherry y los vas a cortar en trozos muy chiquititos. Ves dándole la vuelta al pimiento, que se vayan cocinando por todos lados. Coge el tomate, los metes en un bol y le echas un toquecito de sal y un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Sacas los pimientos de la plancha y los juntas con el tomate. Mézclalo todo bien, échale un chorrito de zumo de limón, lo remueves bien otra vez y lo dejas reposar. Vas a coger ahora el trozo de atún y lo vas a poner en la plancha apoyado primero por la parte de la grasa. Y cuando hayas soltado toda esta grasita, vas a volcarlo y empezar a cocinarlo por las otras caras. Y mientras se cocina el atún, vas a cortar un par de tostadas, rebanadas de pan, más o menos, de este grueso. Ves dándole vuelta al atún para que se cocine bien por todas partes. Entonces, échale un chorrito de aceite de oliva virgen extra al pan y lo pones a tostar. Saca el atún. Es importante que lo dejes enfriar antes de cortarlo. Muy importante. Y si pudieras dejarlo 15 minutos, mejor que 10. Ves dándole vueltas al pan para que se tueste bien por las dos caras. Y cuando lo tengas listo, lo sacas y que se enfríe un poquito. Y cuando se haya enfriado el atún, atento ahora porque esto es importante, vas a cortar en contra de las vetas que tiene la carne. Vas a cortar con cuidado y un cuchillo muy afilado. Tienen que quedarte lonchitas así, rojito por en medio y un poquito más cocinado por el exterior. Coloca las tostadas. Vas a poner un poquito de la mezcla de los pimientos en las dos. Ponle un poquito del caldito por encima. Es increíble. Colocas las lonchitas de atún. Y para terminar, un poquito de todo el tomatito picado que tenemos en el área. Toque de pimienta. Y lo tienes. Atún secreto. Gipsy Style. ¡Muestra! 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 ¡Muestra!